Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo automovilístico mundial y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Ford GT Heritage Edition y como dice aquí el título, homenaje exclusivo bueno, como sabemos el modelo super deportivo de la marca Ford ya cuenta con una edición especial que va inspirada ni más ni menos que las 24 horas de Daytona y bueno, vamos a hablar de aquello, bueno, como sabemos el Ford GT es el único super deportivo norteamericano ganador de las 24 horas de Le Mans y para celebrarlo presentó una edición especial llamada Heritage Edition que está inspirada en la primera victoria en una competencia resistencia las 24 horas de Daytona en el año 1966, bueno, curiosamente el mismo año en que también ganó las 24 horas de Le Mans bueno, y esa victoria también aparece en Ford vs Ferrari, bueno, para esta edición Heritage el equipo de Ford Performance la filial deportiva de Ford se adentra en la historia de la carrera y crea una versión que honra el aniversario número 55 de las 24 horas de Daytona donde la compañía Ford obtuvo su primera victoria en una carrera automovilística resistencia 24 horas bueno, y es lo mismo que se narra la película Ford vs Ferrari que en España se llama Le Mans 66 y contra lo imposible acá en Hispanoamérica bueno, y está inspirado en la combinación de colores blanco, rojo y negro del Ford GT40 MK2 el ganador de la resistencia en el mencionado 1966, el nuevo GT Heritage Edition 2021 cuenta con un, posee una pintura exterior Frozen White con un capó hecho con fibra carbono que añade un marcado con contraste bueno, también posee otros detalles específicos repartidos por la carrocería como son algunos remates en color naranja y también hechos con fibra carbono que buscan ofrecer una imagen más deportiva al igual que el número 98 que se aprecia en las partes laterales y en la frontal bueno, otros detalles específicos con una llanta de aluminio Heritage Gold de 20 pulgadas combinadas con una pinza de freno monoblonque de la compañía Brembo lacadas en color rojo completa la imagen exterior bueno, en la sección interior destaca un acabado a base tejido alcántara negro que se combina con el rojo presente en las butacas deportivas y bueno, también se incluyen algunos detalles con aluminio anodizado presente por ejemplo en las paletas de cambio de velocidades situadas detrás del manubrio o volante o timón como quieran decirles bueno, y bueno Ford también presentó un pack denominado Studio Collection que se basa en una serie gráficos con colores personalizados que resaltan algunos componentes como por ejemplo los conductos de refrigeración que ayudan al nuevo Ford GT modelo 2021 a ofrecer que tenga una potencia de 660 caballos de fuerza bueno, hay que recordar que solamente se van a producir 40 ejemplares que van a recibir este pack a lo largo de los años 2021 y 2022 bueno, la carrocería y los gráficos pueden ser personalizados con 7 colores estándar o aún más con una paleta extendida que ofrece unas infinitas mezclas de colores para una exclusividad mucho más grande y con esto me despido adiós, camifuera, chao y con esto me despido